¿Acabas esto? ¡Esa carta es mía! ¡Mía! ¡Dámela! ¡Dévolvime la carta! ¡No! ¿Por qué nunca me dijiste nada? ¡Dame la carta! ¿Qué estás haciendo acá? ¿Quién va a ganar el Roda Fest? ¡El Roda Fest! Este viaje no empieza acá. Ya empezó hace mucho. ¡Nos vamos a México! Estén géneros. No saben lo que les espera. ¿Sabes qué María es feliz? Que cantemos la canción que compuse para nuestra vuelta acá. Está bien. Les he concedido. ¿Lista? Tenemos que disfrutar y hacer que sea el mejor día de nuestras vidas. Estoy feliz de que te hayas unido a los Slides. La final. Va a ser su final. Felicidades. No me perdiste a mí. Perdiste a todos tus amigos. ¡Vamos! ¿No te la puedes sacar de la cabeza? Hermano, no sé de qué me estás hablando. Las cosas no están muy bien entre tú y Mateo, ¿verdad? No, Mateo. Nosotros no vamos a ganar. Lo vamos a destrozar. No importa cuántas veces criamos nuestros nombres en la arena. Sin más, siempre lo va a borrar. Ambar, espera, ¿qué haces? Yo creo que el mar nos guarda. Vamos, apúrense. ¿Ustedes no saben si pasó algo antes de que se lo llevaran? Sí, Freddy había descubierto que... ¡Shh! Si querés que no diga algo es la boca. ¡Shh! ¿Qué? ¡Shh! No puedo decirle nada a mi pandamundo. ¡Socorro! Necesito saber la verdad. ¡Socorro! ¿Qué sabe sobre Sol Benson? Estoy aquí. ¿Segura que no nos hemos visto antes? ¿Nos conocemos? Sol. Esta es la canción que me ponía mi mamá todos los días antes de ir a verme. ¡Toma! La respuesta... Está frente a tus ojos, Luna. ¡Socorro! 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 Gracias.